Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el brillo automático en Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Bueno, si queremos que la luminosidad de nuestra pantalla se ajuste según la luz de nuestro entorno, tenemos que activar el brillo automático y también llamado a veces brillo adaptivo. Para esto abrimos el centro de control y podemos desactivarlo desde aquí, aquí con esta opción, brillo automático. Y también podemos hacerlo desde los ajustes. Si pasamos a la pestaña llamada pantalla, tenemos que simplemente desde aquí seleccionar el nivel del brillo. Y aquí también tenemos aquí la opción del brillo automático. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.